No, no, nosotros no teníamos y no dos salones al principio para hacer ese trabajo, eran ahí ese salón del segundo piso de música que es de madera, ahí nos permitían hacer eso. Lo que pasa es que hay otra anécdota importante para contar y que cuando cuentan la historia del departamento de teatro se ignora y es durante muchos años en la universidad hubo un jefe de mantenimiento y ese jefe de mantenimiento es un señor que todavía creo que está vivo, está bastante mayor, don Rigoberto. Yo personalmente me le fui metiendo mucho a él y él nos admiraba mucho a nosotros porque nosotros trabajábamos hasta altas horas de la noche, entonces permanente le teníamos que estar pidiendo permiso a él, vea, no, déjenos quedar, creo que estamos ensayando y tenemos que prender una obra y entonces él nos alcahueteaba y nos prestaba las llaves y nos dejaba quedar, ¿no? Y cuando eso, todo ese bloque del teatro Camilo Torres, todo eso estaba abandonado, está comido de mugre y de polvo y de todo y nosotros nos fuimos metiendo por entre esos vericuetos que había allá porque ya habían unos salones en el segundo y en el tercer piso, unas cosas cerradas, llenas de cosas, llenas de polvo, de materiales de desecho, de muebles viejos, de todo eso, entonces le empezamos a decir a él, pero mire, nosotros necesitamos espacios para trabar esos espacios allá perdidos, nosotros mismos nos dedicamos a limpiar eso, sacar todas esas cosas, él nos alcahueteaba, él botaba eso y nosotros limpiábamos eso y ya lo fuimos integrando hasta que nos apoderamos de todos esos alumnos que estaban en el segundo y el tercer piso. Ya después, por dentro nos metíamos al teatro porque el escenario ya estaba, nos tocó repetir la misma historia del Pablo Otomo vive, que nosotros nos bajábamos por dentro al teatro y ensayábamos en el escenario de teatro todavía lleno de huecos y así fue la historia en el camino, el sótano inundado y el escenario es lleno de huecos, pero nosotros nos bajábamos por allá por dentro y trabajábamos en el escenario hasta que colgamos unas guaguas desde allá arriba con lazos y colgamos las primeras tarros de esos de 150 y con eso hicimos las primeras funciones y permitimos que la gente de la universidad entrara todavía sentada en ladrillos ahí en el piso porque no había sillatería en el camino. Ese señor, yo digo que tiene mucho que ver en que nosotros pudiéramos ser, podamos contar la historia hoy porque él nos alcahueteó todo lo que, cuando llegábamos de los pueblos a las 2, 3 de la mañana, ¿quién iba a entrar a la universidad a las 3 de la mañana? Nosotros, éramos los únicos, la gente no podía creer cómo nosotros entrábamos y por qué nos autorizaban, a nosotros éramos los que teníamos corona pues y así fue como él nos fue permitiendo apoderarnos de todo eso, todos esos salones que hay ahora en el segundo y tercer piso que es donde se hacen las funciones que son las clases de danza, todo eso, todo eso estaba comido de tierra y de mugre ahí y así mismo el teatro hasta que se logró sacar de tanto cantaletear y cantaletear, por fin le asignaron un presupuesto, le pusieron la silletería, todavía no había ni esperanza de que le pusieran equipo de iluminación a ese teatro, remendaron los huecos del escenario y de pronto la universidad empezó a caer en la cuenta que tenía un teatro y entonces ya todas las facultades se acordaron de que había un teatro en la universidad y empezaron a pedirlo y a reservarlo para hacer reuniones, para hacer asambleas y nos sacaron y entonces ya nosotros no tuvimos que entrar al teatro, ya hoy en día para tener acceso al teatro tenemos que hacer una cola de no sé cuánto tiempo y así fue con el Pablo Tobón Uribe también, cuando el teatro se dotó y se organizó y se puso en forma ya nos separaron nosotros de allá, entonces ahí vamos repitiendo la historia.